y también tenemos por aquí esta es nuestra segunda alianza con un grupo de AWS en México entonces estamos muy contentos de colaborar con ellos y pues mil fuerzas para que ustedes tengan pues lo mejor de las comunidades, ¿no? Este es un grupo de Inertebox en Centinela y pues básicamente es eso pues estoy en mi querida, si quieren saber unas cosas, este, bueno en la agenda realmente son siete puntos y son realmente breves vamos a ver por qué contenedores en producción, por qué no contenedores en producción porque sí, o sea, no todos los contenedores en ocasiones estores en el grupo de inseguridad, conquistadores en la conclusión todo esto en un marco biólico, ¿por qué? ¿por qué eso? porque muchas veces nosotros como técnicos vemos una herramienta y la queremos usar y está súper bien, ¿no? pero ¿cómo podemos justificar su uso? o ¿cuáles son los puntos claves en los que tenemos que pensar antes de llevar esa propuesta, ¿no? para producción sobre todo, porque siempre va a haber gente delante de ti que te cuestione acerca de esas herramientas entonces, ¿por qué contenedores en producción? una de sus principales características es que son ligeros y al decir ligeros me refiero a que tienes la capacidad de hacer mutables las aplicaciones en un ambiente puede ser tanto hostil, hostil me refiero a, no sé servidores literal que tienes en tu empresa, en un site que a veces se apaga porque la temperatura no está bien controlada hasta en el cloud público, ¿no? desechables es decir, esto es algo muy, muy importante que a veces al no tomar en cuenta y hacer la implementación de contenedores cual sea pues si no tomas en cuenta que todo lo que hagas en contenedores debe tener la capacidad de ser desechable, efímero muchas veces hay gente que pues que se molesta, ¿no? y que dice, bueno, ¿cuál es el beneficio de usar contenedores? si todo lo que hagas se borra primer concepto de contenedores uno de sus beneficios es desechable es decir, tú puedes levantar un servicio y bajarlo y no debe pasar absolutamente nada si lo vuelves a subir no debes de afectar tu servicio de base y construcción la base y construcción también es una característica de él es decir, debes de tener una base de donde vas a hacer tu container que son las imágenes y de ahí todo el source de tu aplicación ahora, aquí también pasa un punto y un seguido por ejemplo, una tendencia muy básica y que se puede ver en cualquier aplicación ¿cuántas de aquí hacen nodes? o han llegado a hacer nodes bueno, ¿cuántos de ustedes se han topado con una imagen de nodes? para desarrollarlo bueno, los que son operadores o alguien a tener una oportunidad muchas de las veces, por ejemplo se basan en una imagen de nodes que ya trae por sí solo cierta cantidad de almacenamiento luego a esto construyes la imagen en base a eso y le añades el word deal con un punto no sé si han visto ad, punto y entonces copias todo copias absolutamente todo entonces, ¿qué pasa ahí? si tú tienes por ejemplo, en el caso de es un ejemplo no tengo nada de contra, ¿no? pero es un ejemplo que pasa muy seguido si tú tienes usando algo como node estás copiando todos los node modules a la imagen entonces cuando las subas no sé he visto imágenes de node que ya no empezó a hacer un día ¿no? entonces y tú dices ok, fácil construcción o sea, a mí no me vas a decir que eso es fácil construcción pero estamos de acuerdo que eso va digamos a las costumbres o la manera en que lo realizas pero lo que no está hecho para hacer fácil construcción ahorro de recursos al decir ahorro de recursos me refiero a que tú puedes alimentar el uso de recursos de tus contenedores y un ejemplo muy simple es por ejemplo si tú tienes una aplicación no sé que se dedica a la facturación pero realmente su negocio aparte de la facturación es que tiene un front-end donde puedes consumir las APIs y hace todo este tipo de trabajos en una aplicación o en una arquitectura tradicional que casi ya no se usan pero eso realmente sigue siendo la base de negocio actualmente aunque ustedes no lo vean básicamente tienes una máquina para el front-end tienes una máquina para el back-end tienes una máquina para el motor de la facturación tienes máquinas para cada uno de los componentes porque así es como se enseñó a los sistemas de internet entonces ¿dónde está el ahorro de recursos cuando usas contenedores? la idea de usar contenedores para el ahorro de recursos es por ejemplo si tú tienes un contenedor para tu back-end uno para tu para tu front-end otro para el motor de tu facturación y demás puede que el back-end no consuma más de por decir algo de 200 pedazos de memoria puede que no consuma un core o sea después de un punto 5 punto 2 algo así entonces el ahorro de recursos es que tú puedes hacer convivir estos servicios en un solo servidor y puedes hacer que esos recursos de manera óptima puedan convivir en un mismo servidor y sin embargo si pasa algo en esa mano y lo demás debes de poder llevar de forma transparente esos contenedores hacia otro servidor y no debe pasar nada entonces el ahorro de recursos se puede ver por ejemplo principalmente en el cloud público por ejemplo si tú tienes máquinas que consumen no sé que te cuestan 5 dólares por mes si tú tienes una aplicación que sabes que necesita la máquina de 10 dólares en la de 5 dólares metes tus 3 en contenedores que sabes que no consumen muchos recursos y metas no sé los macos muchachos en la de 10 en vez de usar 3 máquinas de 5 dólares y 2 de 10 por ejemplo entonces ahí está la parte de ahorro de recursos y la parte de disolation es no contaminar el cost con ninguna de las herramientas que tú puedes para tus aplicaciones entonces eso es uno de los cuantos que es en producción obviamente hay más beneficios pero eso se lleva ya con las horas bueno este ¿por qué no consumidores en producción? mi trabajo principalmente es ayudar a muchas compañías en su mayoría ocupadas a llevar hacia el cloud con premios como público lo que ellos necesitan y hay muchas empresas que solamente implementan contenedores por lo que tal cual entonces ¿por qué necesitan sacar un bucket de dinero y dicen bueno tenemos un nuevo proyecto esto es lo que está etc por lo que yo sé que es muy atractivo en ocasiones pero yo creo que sí es muy necesario que tengas un caso de uso para el cual usar contenedores porque contenedores pueden implicar muchas cosas más que son los siguientes puntos capacitación muchas veces si tú quieres usar contenedores y por ejemplo no quiero decir que no se atrevan a probarlo que no se atrevan a implementarlo pero en producción creo que no es el buen lugar para probarlo entonces mejor hazte un lab hazte un un ambiente de desarrollo manténlo estable y lo puedes llevar a producción capacítate o sea realmente si ustedes lo quieren usar exigen a las empresas que los capaciten o sea no hay nada de malo en eso o busquen alternativas creo que es una de las razones por las que hoy tenemos un workshop completamente gratuito porque en la actividad lo que hacen un workshop gratuito es justamente con ese pan ¿no? capacitación es muy importante para que ustedes puedan tener el mejor desempeño si no estás capacitado o no buscas esa capacitación yo no te recomendaría llevar a tocar la producción porque alguna vez ustedes van a estar en el lugar de la persona que les toca atender lo que a ver si quieren lo que tengo y les toca a ustedes llevarlo o mantenerlo y van a saber muy difícil que a veces suele ser entonces aplicaciones y soporte muchas veces si tú quieres usar contenedores pero tienes una serie o cadenas de aplicaciones que son privadas o que son digamos de vendors debes asegurarte que estas soporten contenedores porque si no vas a tener contenedores con 32 gigas de RAM 8 CPUs corriendo en una sola máquina y eso o sea no deje ¿por qué usar la producción? o sea ya ¿para qué usas contenedores? pues mejor usa la máquina entonces tenga mucho cuidado con eso si tienes eso y saben que a veces no es un tema técnico no es un tema técnico no es el que no se puede hacer es simplemente el vendor te va a decir no voy a correr y no te voy a soportar ni aplicaciones sobre contenedores si no le das estas capacidades punto y ahí no lo vas a hacer entonces ahí viene la otra cosa si tú lo haces claro que lo puedes hacer pero el soporte lo vas a llevar en otras espaldas tú ¿no? entonces ese es el tema ahí está controlado y ya ustedes tomarán la decisión la resiliencia en este caso la parte es ¿qué tan resiliente tiene que ser tu aplicación? ¿qué tipo de aplicación es? ¿es una aplicación transaccional? ¿es una aplicación transaccional? ¿qué tipo de aplicación es la que quieres contar? ¿es una base de datos? ¿es una API? ¿es un flow? tienes que saber cuál es la resiliencia y dependiendo de eso tomar una decisión si no contenedores o si contenedores ahora punto así súper importante para la producción en el storage ¿cómo elegir el storage para containers? llámese Docker, Kata, Wattmark y todos los que en el mercado ahorita ya se encuentran volviendo primero acepta la pregunta ¿qué voy a almacenar? ¿bas de datos? ¿imágenes? ¿video? tokens certificados ¿qué voy a almacenar? ¿qué forma yo quiero? o sea por ejemplo una base de datos espero que todos aquí sepan que los containers por default y por default no tienen mejor performance al tratar por ejemplo de una aplicación no se accionar ¿por qué? pues porque por default no corren con el para empezar con el ruido de la red más adecuado o sea es un front stretch entonces te va a instalar el channel el más avanzado un ánimo entonces ¿qué performance yo quiero? ok ya sé que quiero almacenar los datos ¿qué performance yo quiero? incluso algunas empresas ya tienen el estándar de comunicación y pues ahorita puedes hacer pruebas para ver cuál es la transferencia que necesitas ¿qué opciones tengo disponibles? déjalo a tu empresa o que ya decidí usar containers ¿qué opciones que mi empresa le puede dejar usar que están bien para lo que yo necesito y que puedo pagar o que puedo mantener ¿soporte o sin soporte? así super una decisión muy importante cuando tú estás en clave público es fácil porque el soporte te lo da en clave público pero cuando estás en premise es el soporte o queda del lado de la empresa si tú eres quien lo administra pues va sobre ti y si no pues queda del lado del vendor si es que compras algo digamos o marca ¿no? costos en el caso que decía soporte ¿cuánto es que tienes dinero literal para terminar el proyecto y ¿qué dentro de ese costo? eso te va a permitir llevar el producto a producción drivers super importante sobre qué cloud estás corriendo si es un premise fíjate cuál es tu intervisor cuáles son las máquinas los sistemas operativos en los cuales vas a correr cuáles son las digamos discrepancias que puedes tener dependiendo del contenedor que ocupas si mencionas la casa y pues bueno ve cuál es la compatibilidad que tienes entre tus sistemas operativos tu cloud y hasta llegar al contenedor que es la última capa y por eso a veces la volvira ¿cómo funciona el storage en los containers? por ejemplo Docker ya que estamos a gran tema este por ejemplo Docker tenemos el contenedor tenemos la posibilidad de montar storage sobre el file system sobre memoria y hacer archivos temporales la parte de los volumes persiste en el parking Docker seguramente todos aquí se han copado en ese directorio y no sé si han notado que si no se va todo pero el memorio no deja de funcionar solamente se borran sus imágenes y pues ya o sea como comenzar desde cero aquí es donde persisten los volúmenes cuando tú no seteas algún persiste en volume aquí es donde están y esos son los volumes y en todos los contenedores existe este mismo concepto Big Moms Big Moms puede estar relacionado a cualquier parte del host es cuando nosotros hacemos la parte de los persisten volume ¿cuántos aquí han hecho un persisten volume? ok bueno un persisten volume es básicamente un comando que le dice a Docker que tú le puedes compartir un directorio local al contenedor y entonces aunque tú lo bajes lo destruyes lo levantas y lo vuelves a redirigir a ese volumen tu información va a seguir ahí entonces ojo es de esa manera normal entonces es solamente de esa manera luego tenemos los TMP que básicamente son los ocupables y estos solamente son de memoria tokens algunos que solamente ocupan para identificarse en este caso entonces básicamente generar los contenedores tiene almacenamiento en memoria almacenamiento indicado y el almacenamiento en el host lo puedes incluso respaldar llevar de todo el barril y luego nada más se tira algunos permisos y correrás otra vez con todo ojo barril y estos tipos de volúmenes no son recomendados para producción a menos que obviamente no te importe esa información ahora otro concepto demasiado importante es la parte de networking para containers así súper importante network isolation por default tú no puedes aplicar políticas sofisticadas de red en los containers entonces si no lo puedes hacer imagínate que llevas toda la producción como un financial así literal a partir de los dos mil o tres mil contenedores corriendo eso comienza a crecer de forma impresionante y tienes graves problemas ahora el tema de dices pues cambio el traigo si lo puedes cambiar pero si no tienes un sistema de registración para la parte de la red imagínate que alguien estuvo apuntando siempre a la IP efímera del contenedor de ¿sabes cuantos servicios vas a tener que redireccionar? pues un montón entonces es algo que no se debe hacer pero no pasa entonces network isolation preguntarte ¿necesito un network isolation? ¿qué es network isolation? una que tienes un grupo de contenedores que no se vean entre ellos y que pueden ser grupos de contenedores que no se vean entre ellos y puedes incluso extender redes bilans y demás entre contenedores no solamente dentro de tu misma máquina sino fuera de ello entonces tasas de transferencia muy importante ¿qué tasas de transferencia necesitas? ¿tu enlace te va a dar o no te va a dar? Clusters si vas a meditar clusters ¿qué tipo de driver? en este caso ya viene otro concepto que es el CMI ¿qué tipo de driver vas a ocupar en tu clúster? network policy si vas a necesitar network policy sofisticadas ¿qué tipo de network policy vas a ocupar? y dependiendo de eso definir tu driver que vas a ocupar para tu clúster o para tus contenedores los drivers si son compatibles o no con tu herramienta que hayas elegido para contenedores y sobre tu mercado público o privado y el soporte hay muchos drivers tanto de Cisco de Noash de incluso este por ejemplo y su nombre también correo subió a algunos entonces tienes una oferta muy grande pero tú enfócate en tus necesidades ¿no? ¿qué vas a necesitar? network location network policy si necesito para mi clúster si necesito para mi orquestador o sea tienes que pensar en esas opciones ¿cómo funciona network team por ejemplo para Docker y en su mayoría también funciona así? tenemos el dos tenemos el contenedor el contenedor tiene un IP que por lo que siempre va en las 172 o en las 173 en el caso de los clusters tú puedes setear evidentemente ese segmento este segmento es solamente para los contenedores y este segmento se atacha a un bridge que generalmente el Docker se llama Docker 0 así si tú haces un IP espacio A vas a ver allí uno que diga Docker 0 y vas a ver cómo es estar atachado tu interfaz por default obviamente la ruta está atachada en ese punto ahora te preguntas ¿eso lo puedo cambiar? sí lo puedes cambiar entonces tú puedes cambiar por ejemplo puedes tener dos interfaces y dices para Docker quiero que se atache a esta interfaz porque es mi interfaz de datos y quiero que por ahí pase todo ¿no? o lo puedes administrar con un un plugin de network para Docker incluso lo que puede hay que lo permiten hacer desde un dashboard entonces son cosas como ahora sí que dependiendo de recursos que tengas ¿no? la otra parte lo que les decía de network isolation puedes tener un conjunto de contenedores en una sola red y solo hasta que tú haces público un puerto por ejemplo alguien más no puede ver el programa externo entonces ahí se me refiero cuando digo en network isolation puedes tener todos tus contenedores encablados en una sola red e incluso puedes llegar a que el host no pueda ver sino solamente ciertas empresas que los consulten y también puedes exponer solamente el puerto o varíos que vienen a segurísimo contenedor otra parte es súper importante y es lo que siempre van a discutir cuando pongas usar contenedores que son inseguros desde luego o sea yo creo que todo es un seguro en este momento solamente que las máquinas virtuales tienen más tiempo en el mercado o sea eso es demasiado lógico si las máquinas virtuales tienen más tiempo en el mercado tienen más tiempo de uso más tiempo de prueba y los contenedores realmente si han usado en el mercado así su boom fue en el 2015 2013 empezaron 2015 fue su boom estamos en el 2019 llevan cuatro años en el mercado o sea tienen todavía vulnerabilidades sí entonces siempre hay que estar actualizando ver los contextos de seguridad y así súper importante la seguridad primetral si tu seguridad primetral es buena entonces vas a tener protegido los contenedores porque al fin y al cabo los contenedores corren en un post y la administración que te rega sobre el usuario que corren los contenedores sobre el usuario el grupo que corren los contenedores la parte por ejemplo los niveles de seguridad o lo que tú ocupes para tu seguridad sobre este servicio pues es lo que va a permitir la seguridad al fin y al cabo estamos hablando de micro es un servicio más cómo protegería su servicio de agilis cómo protegería su servicio de o sea a veces hay que salir un poquito más de ese concepto y definir muy bien los contextos de seguridad y aplicarlos o sea no por ser logra que es diferente es un proceso de libros es un proceso de lo que tú corras al fin y al cabo los contextos son los mismos bugs súper importante yo les aconsejo bastante que se suscriban a hay muchas listas de vulnerabilidades de contenedores actualmente entonces suscríbanse y ahí les van a estar llegando y muchas vulnerabilidades tienen parches otras no entonces hay que estar atentos la parte de las actualizaciones si hay que actualizar ciertos componentes para los contenedores pues hagámoslo siempre y cuando tomando las medidas y precauciones que se impiden escaneos créanme los escaneos me han ayudado bastante yo hablo de escaneos de contenedores de imágenes de servicios de servidores pero principalmente por ejemplo muchas empresas tienen como medidas muy estrictas o departamentos no sé cuántos ustedes traen de empresas en las que tienen el departamento de seguridad que no se habla con el departamento de desarrollo que no se habla con el departamento de CUAD entonces alguien empieza con el desarrollo se lo pasa a CUAD y hasta lo último deja que seguridad llegue todo y ahí va todo para atrás otra vez entonces por ejemplo si su empresa sigue siendo políticas de seguridad hay estándares y por ejemplo hay muchísimas ofertas en el mercado actualmente que te pueden ayudar a escanear tus imágenes bajo un percincual entonces puedes hacerlo o sea por ejemplo tú le dices quiero que mi imagen pase este protocolo este protocolo este protocolo entonces cuando tú llegas a seguridad pues literal te manda un reporte y te audiciona ok cumplió con esto cumplió con eso cumplió con esto incluso es de validación oficial para que tú lo presentes y pues sabemos que lo que quieran o no a veces hay documentación que firma y eso entonces le dices bueno pues ya hice mi papelero y pues aparte te ahorras hasta la 100% normalmente entonces los escaneos súper importante de imágenes de contenedores y de servidores para la parte de las vulnerabilidades el monitoreo también muy importante que sepas en qué momento creas con un contenedor que sepas en qué momento deja de escribir que sepas tenemos todas esas esos digamos tops de tus aplicaciones de contenedores y bueno lo que les decía los de los tips suscribirse a Mami de un generabilidades no correr eso está más que mencionado pero igual lo volvemos a mencionar usar semininux para los contextos de configuración usar los clientes escaneos de imágenes constantes proteger el mismo de tus containers y así es súper importante el monitoreo porque si no monitoreas nunca vas a saber qué es lo que te está pasando es como cuando te enfermas y pues te dejas que te pase y te pase pero ni siquiera vas a un doctor a ver qué es lo que tiene y no te tratas entonces es algo tan básico como eso entonces no tienen por qué digamos ser tan rebuscados o sea son cosas muy pequeñas y actos muy pasitos muy pequeñitos pero que les va a ayudar bastante a comenzar a entender qué es lo que necesitan que si lo necesitan o lo quieren y si lo pueden y si lo van a lograr entonces yo creo que esos pasos son bastante importantes y pues bueno por pescadores es otra parte que está muy moda y hay una infinidad de pescadores que están viendo de dónde corres ¿no? por ejemplo si corres sobre el plan de Huawei que todos recuerden no sé cuántos corren a Huawei él tiene su orquestador es OpenFusion si tiene o corres un talix está a cargo si tienes redes ofresor si te gusta la vida de duda también tienes su webres y hay empresas que soportan webres como Suze que ya tienen también su propio orquestador que es Cass si ya sacó entonces está OpenShift que es de Red Hat está OpenShift Origin que no tiene soporte está Unesos o sea hay una infinidad está Dovers Run o sea está también las ofertas de Cloud Público está el de H.O.R.S. está el de Amazon está el de Google Cloud que fue el que lo hizo entonces tienes así una oferta tan inmensa entonces ahí ¿yo qué te recomiendo? primero piensas si lo necesitas ¿no? eres una empresa muy pequeña no es que estén en la situación ni nada pero a veces te reduce bastante el presupuesto ¿necesitas un orquestador? o sea ¿tienes el monumento necesario para necesitar un orquestador? sí sí lo necesito ¿qué tipo orquestador? al decir qué tipo es decir ¿quieres un pass o quieres un cast? ¿cuál es la diferencia de un pass de un cast? un pass es plataformas o service un cast es contener los 60 ¿qué te hace un pass? un pass te da un dashboard bonito ya te da todo preparado para accionar tus servicios para construir tus imágenes para hacer todo lo que tú necesites básicamente necesitas subir tu código en ocasiones y en todas y construir tu imagen a veces ellos te la construyen incluso entonces un pass te puede decir que es muy cómodo es como decir aquí está llévame entonces un cast es contener las services únicamente los intercestas o culturales y el entonces un cast es mucho más básico si no necesitas más que eso entonces un cast está bien entonces ¿qué opciones tengo? métete a ver todas las opciones y sobre todo las que estén más apegadas hacia tu infra lo que tú tengas más a la mano soporte si necesitas soporte pues también tú sabrás si te vas al club público y cuál vas a elegir y si te vas a un premio pues cuál vas a elegir ¿no? o sea dependiendo en tu club pues que uses VMware pues que uses no sé a lo mejor algo más de mute este un profesor más de Windows o puede que uses donde está o puede que uses la nube de Huawei no sabemos ¿no? cuál será mi curva de aprendizaje eso es súper importante antes de decir el que orquesta quieres usar ve cuál es el que te reduce tu curva de aprendizaje para que tú rápido te puedas subir a un trabajo a un o a un dinero de servicio y pues básicamente creo que fui muy rápido pero es que estoy tratando de que Jesús tenga más tiempo para divorciar con ustedes entonces este convicción nada es bueno y nada es malo hasta el nuestro lo contrario eso es algo que dicen mucho y es verdad es verdad porque no podemos decir que es malo o bueno si no sabemos el contexto que está teniendo ¿no? o sea muchas de las veces no podemos forzar que algo quepa en donde no va o sea lo que les decía lamentablemente a veces pues no lamentablemente ¿no? al fin y al cabo las decisiones que se tomen pues ya recaerán o será del peso de quien las tenga que llevar pero por ejemplo ese tema de estar corriendo contenedores 32 gigas de RAM y con mucho costo o sea es un desperdicio de recursos porque ¿sabes qué? estás pagando el licenciamiento de costo bueno necesitas estar en el cloud público pues no pasa nada pero estás en el cloud público estarías desperdiciando dos instancias enteras ¿cuánto en costo se te va eso al mes? luego proyectala al año luego proyectala dos años entonces en el cloud pues estás pagando licenciamiento de costo licenciamiento de la licencia del producto que sea licenciamiento del orquestador y aparte estás haciendo un recurso en tu cloud y ahí estás limitado en el cloud público tú puedes ponerle más dinero y estar pero en el cloud on-premise pues tienes que traer los servidores que los configuren le vas a la lógica o sea te vas a llevar mucho tiempo entonces hay que pensar en esos detalles que a veces no pueden parecer no importantes pero siempre piensen a dos años a un año si quieren háganme ejercicio a un año y ustedes pueden ver cuáles son los temas que los voy a ir a ubicar y bueno de mi parte fue todo no me tardó mucho ¿verdad? yo me estoy desforzando para hacerlo este